¿Qué es la crisis más importante desde la Segunda Guerra Mundial? De sus infraestructuras provocando decenas de miles de muertos, heridos, millones de desplazados. ¿Qué hace Europa? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace la OTAN? Pues reunirse. ¿Y reunirse para qué? Pues sinceramente, lo siento decirlo, ya saben ustedes que soy entre escéptico y pesimista, no sé que soy más de esas dos cosas. ¿Y qué hacen? Pues nada, se han reunido, han advertido, han pedido a China que no ayude a Rusia como si eso pudiera influir en la voluntad del presidente chino. ¿No? Se han unido también pues para decir cosas generales, cosas vacuas, obviedades y advertir, claro, eso sí, que si se utiliza el arma nuclear, cuidado, y si se utilizan armas quínicas también, sí, claro, es evidente. No creo que Putin, cuya simpatía por él es cero por mi parte, no creo que Putin lo que pretenda sea provocar una Tercera Guerra Mundial. No va en ello la estrategia que está poniendo en marcha. No me parece que el inquilino del Kremlin esté sinceramente inquieto. ¿Y los burócratas que encontramos en los organismos supranacionales? ¿Qué es lo que hacen? Pues reunirse, los políticos se reúnen, y eso sí, cobrar buenos sueldos, garantizar jugosas pensiones, eso es lo que encontramos en la OTAN y en la Unión Europea. Es lógico de que los políticos, los presidentes de gobierno y jefes de Estado, pues no estén dispuestos a afrontar las consecuencias de una intervención más contundente y lo que quieren es que acabe la guerra. Por supuesto, que ganara Ucrania, pero eso no parece que sea probable. Putin lo que está haciendo es destruir las infraestructuras y las fuerzas armadas ucranianas y no parar en ello. Incluso me sorprende cuando se hablan de las bajas rusas, que haya tantos generales muertos en tan poco tiempo. Me produce, insisto, una cierta sorpresa. No conozco un caso similar desde la Primera Guerra Mundial. Me cuesta mucho creer que Putin, que es un militar, que tiene a su alrededor militares expertos, ellos han emprendido varias acciones bélicas como todos ustedes conocen, hayan enviado fuerzas inexpertas en un conflicto tan importante y decisivo. El más importante desde que asumió la presidencia. Por tanto, lo que tenemos claro a estas alturas es que las consecuencias económicas son muy importantes para la Unión Europea, que Rusia no está aislada, cuenta con aliados muy poderosos y este es un elemento inquietante, los aliados que tiene Putin. Y me temo que puede ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!